Sanidad. Coronavirus. No hay fecha para el final de la mascarilla en exteriores. Toda Cantabria, salvo Camargo y Colindres, está en riesgo bajo por COVID-19. Continúa el aumento de contagios de COVID-19 y hospitalizados en Cantabria, pero se mantiene o baja la incidencia. Política. Sexismo. Piden la retirada de un cartel sexista para anunciar un desfile contra la pobreza infantil. Los organizadores del desfile justifican el cartel sexista con una mujer en bañador por ser de verano. Laboral. Horario. UGT pide adelantar 30 minutos el horario de apertura y cierre del